Hola hermanos, que el Señor les bendiga, sean cada uno bienvenidos a mi canal, es una bendición que estén aquí, como ya saben en el subtítulo hoy quiero hablar otra vez acerca del don de discernimiento de espíritu, una porque me lo han pedido que lo haga y la verdad que mi intención siempre es bendecir tu vida, tengo algunos videos, aquí les voy a dejar el enlace para que puedan ir hacia ellos, donde cuento testimonios y también donde cuento de manera teórica para que, como un tipo de enseñanza para que podamos entender acerca de este don, hoy quiero hablar de una manera más amplia como yo me pude dar cuenta que, que pasaba en mi para yo saber que yo tenía este don y luego saber como fluir a través de él, porque es muy importante que saber de que tienes ese don, pero a veces hay muchas personas que no fluyen en él y esas cositas se las comento en los otros videos, si me gustaría que vayan a verlo para que si tienen algunas dudas puedan y se despejen a través de esos videos Ok, todos sabemos de que en el libro de Corintios, el Señor repartió muchos dones y uno de ellos es el discernimiento de espíritu, todos dirán, bueno es que el discernimiento de espíritu, todos lo tenemos que tener, si, todos tenemos en el cuerpo de Cristo, todos tenemos una medida de discernir los espíritus, porque de hecho es un mandato del Señor de discernir todos los espíritus, pero no todos fluyen en ese don de discernimiento de espíritu, ese es un don y este don de discernimiento de espíritu va, va enlazado a lo que es el don de profecía y el don de ciencia Ese don el Señor me lo entregó a mí y es para la gloria del Señor, sabemos que los dones que Dios nos entrega es para el beneficio de la iglesia, de hecho yo abrí este canal porque a mí me sucedían demasiadas experiencias espirituales que yo necesitaba contarlas a diario El Señor me muestra cosas a través de sueños y muchas cosas que suceden que yo decía yo necesito contar las cosas que me pasan porque el don de discernimiento de espíritu es súper amplio Yo podría aquí hacer un video de dos, tres horas para hablarles acerca de esto porque por todas las experiencias que a mí me han pasado Recuerdo que cuando yo tenía 17 años a menudo me sucedían muchas cosas en mi mente que el Señor me hablaba, yo no sabía en ese entonces que Dios me hablaba, yo pensaba que eran cosas de mí, de mi mente Y luego miraba que sucedían y recuerdo algo tan sencillo, de hecho tenía creo como unos 14 años cuando yo miré a un muchacho enfrente de mi casa que pasó en una bicicleta Y yo misma lo dije con mi boca, ahorita se va a caer, lo supe y se cayó En otra ocasión yo venía a un autobús y miré un camión de esos de Coca-Cola y yo estaba, nos paramos atrás del camión y recuerdo muy bien que yo misma dije Que ahorita se van a caer todos esos envases de Coca-Cola cuando se cayó Entonces son pequeñitas pruebitas que a mí a esa edad me empezaban a pasar que yo decía, pero por qué pasa esto Todavía no estaba yo muy metida en las cosas de Dios, pero me sucedían cosas Recuerdo en más de alguna ocasión después de ser yo llena del Espíritu Santo de Dios hablando en otras lenguas Que yo sé que algunas personas no creen en eso, pero a mí me pasó Y recuerdo que después de esa experiencia que tuve de hablar en nuevas lenguas El Espíritu Santo empezó a fluir Las personas que Dios les hablaba directamente, ellos mismos por sí mismos comprobaban de que Dios verdaderamente les estaba hablando En una ocasión recuerdo que yo fui, estoy hablando cuando yo era más joven Recuerdo cuando yo fui a un campamento de jóvenes, estábamos haciendo fila para poder comer Y era un desayuno y recuerdo que el Espíritu Santo cayó sobre mi vida Había una muchacha al lado mío y empecé yo a hablar en lenguas y a interpretar las lenguas Y una de las cosas que sí recuerdo en ese entonces que Dios le hablaba Era cosas que ella le había preguntado en sus oraciones de la mañana al Señor Y ella lloraba mucho y me decía, ¿cómo sabes todo esto? Y yo le decía, no fui yo, fue Dios que te habló Y de hecho cuando Dios le hablaba, le daba la palabra, le daba una profecía Entonces es ahí, y la verdad, la profecía no es profecía si no se cumple Y se cumplía, recuerdo en una ocasión que en la iglesia donde yo me congregaba Se hacían muchos ayunos y muchas oraciones a las nueve de la mañana Y a mí me encantaba ir a esas oraciones porque solamente iban los que eran damas Solo mujeres, yo en ese entonces era una joven, pertenecía al departamento de jóvenes Pero a mí siempre me encantaba andar en el departamento de mujeres En esa ocasión yo fui y el Espíritu Santo empezó a moverse en mi vida Y yo le di una profecía a mi mamá De hecho me recuerdo muy bien que le dije que en tres días una de sus hijas le iba a pasar Y empecé yo a decirle, hay cosas que se me van, pero porque fue hace mucho tiempo Pero son cosas, estos pequeñas anécdotas que yo les estoy contando Son cosas que a mí me sucedieron y obviamente a mí me marcaron Y por eso yo las estoy contando Y recuerdo en tres días exactamente a mi mamá La llamó mi hermana mayor Y le estaba contando todo lo que yo le dije que iba a suceder Recuerdo también sucederme de que a veces yo llegaba a cierto lugar Y lo que me pasaba era que se había información de la persona Que me empezaron a suceder que yo tenía sueños Muchos sueños donde Dios me hablaba, me advertía Muchos sueños que el Señor empezó a darme Y obviamente cómo no darme cuenta que algo estaba sucediendo Cómo no darme cuenta que había algo en mí que Dios lo había depositado Y yo decía, pero qué es esto Porque yo desconocía que ese era el don de discernimiento de espíritu De hecho, otra de las áreas que también se ha movido este don de discernimiento de espíritu Es acerca de percibir los demonios Yo tengo muchos videos aquí donde yo les platico acerca de demonios Cómo el Señor me ha mostrado los demonios Cómo a veces demonios han llegado a mí y me han hablado Hablando de manera espiritual Yo quiero que ustedes vean esto Nosotros somos carne, espíritu y alma Entonces, el espíritu mío ve cosas Escucha cosas Usted me preguntará, ¿cómo fluyo, hermana? ¿Cómo fluyo en ese mover? Es fácil, o sea, tú quieres fluir en tus dones Tienes que buscar del Señor Tienes que ponerte disciplinas espirituales A orar, a leer la Biblia, a ayunar Y no solamente eso, sino también obedecer la palabra Sino que dejar tu viejo yo y abandonar tu vida por completo Y entregarte en lleno al Señor De hecho, estos videos yo los hago Porque es un mandato del Señor de estar haciendo estos videos Dios a mí me ha hecho entender que debo tener mucho cuidado con este don Es un don muy delicado Fácilmente puedes equivocarte Y la verdad, tenemos que tener mucha responsabilidad con este don Todos los que tenemos este don Tenemos que tener esa responsabilidad Te voy a decir algo Hay muchas personas que pueden decirme Que alguien más le dijo que tú tienes ese don Que alguien más te dijo que tú eres profetiza Que alguien más te... Mira, sinceramente Cuando tú tienes un don Tú misma empiezas a decir Sí, está este don en mí Otras personas, en mi caso A veces saben de que Dios les ha hablado a su vida Y luego regresan y me dicen ¿Qué me va a decir Dios a mí? Y el espíritu, el don de discernimiento de espíritu No fluye de esa manera No es cuando yo diga, ni como yo diga, ni a la hora que yo diga No, es el momento que el Señor dice Yo quisiera que todas las personas que me escriben Y me dicen qué le dice el Señor acerca de mi vida Yo quisiera tenerles una respuesta Y decirle, esto te dice el Señor Pero yo podría caer en una mentira también Y desagradarle al Señor Porque muchos que empezaron fluyendo en ese don Se han ido equivocando Y se han ido alejando Y ya no están fluyendo en el don Sino ya en sus emociones Entonces hay que tener muchísimo cuidado Tú sabrás cuando es Dios Porque el mismo Dios te va a incomodar hacerlo Por ejemplo, con lo de mi mamá Yo ya estaba sabida El Señor me habló Me dijo, prepara tu aceite Yo todavía Andábamos ya haciéndolo de mi mamá Y una voz me dijo Prepara tu aceite Vi plagas que se acercaban Y vi a mi mamá queriendo matar una de ellas Me vi dentro de un tornado Con mi mamá abrazándola Yo escuché una voz que me decía Ahora sí Y ahorita muchas cosas que han pasado Que voy a hacer otro video Donde les cuente Todo lo que es el proceso de mi mamá Pero siempre fluyendo en este mismo don Hermanos Si tú estás fluyendo en este don O si tú sospechas que tú tienes este don Por todas las cosas Tal vez te vas a sentir un poco identificado Por lo que yo te he contado en este momento Siempre te voy a decir Trata de siempre preguntarle al Señor Si es él Porque Satanás Puede utilizar ese don Para destruirte Sí ¿Cómo destruirte? O sea es un ministerio muy hermoso Muy Muy delicado Muy Se tiene que actuar con mucha responsabilidad Entonces Satanás puede confundirte Y puede De hecho a veces Querer dejarte avergonzado Entonces tenemos que tener mucho cuidado Que siempre que vayamos a actuar El Señor Te tiene que indicar Incomodar Es muy fácil Bueno al menos yo Es muy fácil de saber para mí Cuando hay una influencia demoníaca Cuando llega un brujo a la iglesia Yo lo he sabido Yo lo he sabido Yo los he visto Pero vea ese video Que te digo Y verás que Que puede servirte de mucha bendición Vea ese video Y vas a ver la manera teórica Hay cosas que yo aquí no las he dicho Ya las dije en el otro video Aquí simplemente estoy haciéndolo de una manera más amplia Mi única motivación es Que busque más del Señor Y verás Cómo este don va a bendecir tu iglesia Si tú eres ministro de alabanza Si tú eres predicador de su palabra Si estás trabajando con jóvenes Y tienes este don Verás cómo esos ministerios van a crecer ¿Por qué? Porque es fácil darse cuenta Que espíritus están influyendo en las otras personas Gracias por estar aquí Gracias por bendecir mi vida Gracias por estar en este canal Yo sé que puedes estar en otro Pero decidiste estar aquí Que Dios te guarde Y Dios bendiga tu vida ¿Qué es lo que creekamos? ¡Gracias! Gracias.